Cuando llegó un tijolote, cuando llegó un tijolote, calmando mi servitote Hoy se casó el guitlacoche Con una ruca famosa, la boda se negaba, allá por la romboza La boda se negaba, allá por la romboza Gritábamos desde el seno, cuando llegó un tijolote Gritábamos desde el seno, cuando llegó un tijolote Piliéndoles un calzaro, rodado pero comprado, comprado con su dinero Casi a ese quinto soltero, casi a ese quinto soltero Y dijo a su compañero Hoy se casó el guitlacoche Con una ruca famosa, la boda se negaba, allá por la romboza La boda se negaba, allá por la romboza Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy La boda se negaba, allá por la romboza La boda casi la cerdote La boda la celebraban en la zona del coyote Y ahora en el guAcolote Ya está en el guacolote Ya está en el cuacolote Casi hoy vuelve el cijote Casi hoy vuelve el cijote Casi hoy vuelve el cijote Gritaban en el entrado cuando llegó a su pilote Gritaban en el entrado cuando llegó a su pilote Gritaban en su calzado, rodaban los tiros comprados Comprados con su dinero, cantaban los chiquitos sombreros Cantaban los chiquitos sombreros y dijo a su compañero ¡Soy, soy, soy! ¡Uy! Regresamos La dejamos